Ok, ok, un jungla muy bueno y una de carry muy bueno aparentemente, mismo otro mundo la puta lo parió Con un Klee puede ser que le gane, bueno Bucón también, pero bueno Bucón no lo puedo no capiar, lo puedo no capiar por segunda vez nomás Podría tirarme un Klee, creo Bucón, vamos Bucón ya fue Voy a ser el mejor Ok, a ver, tu yen es Dios, 90% de ganadas, pero tu Bucón tiene 11%, afuairo a hermas Pero mira los scores de mi Bucón Carita feliz Vamos a ir con Inna de una, voy con Inna de un tryhard ¿Quién era el que me la boqueó? Ah, el midlaner Bueno, vamos a ver que vas a hacer querido midlaner Si tan bueno sos Ah, si podemos romper la maldición del Bucón Ah, si podemos romper la maldición del Bucón top Oh, me hago como... Oh, no A ver si se puede romper esa maldición, amigo Qué malo que sos, amigo Imagínate si tuviera un equipo XD Signo de interrogación Tenía 200 de vida Así que flashe Me echaste la culpa Das asco Y yo estoy smurfeando Calladito Tu Bucón tiene 11% de ganadas Listo, muteadito Muteadito Encima me sigue diciendo que tengo 11% de winry con Bucón Y sí, amigo, si me tocan todos cánceres cuando juego Bucón ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Todas las veces que juego Bucón Me saco la chuta Pero me tocan equipos de mierda ¿Qué querés que haga, papu? Magia no puedo así, lamentablemente Por ahora Ya voy a poder tirar magia, ¿re? Uf, me caigo a los pedazos Uy, me caigo a los pedazos Me caigo a los re pedazos, amigo Ay, la vida este chabón, boludo No, f... No, f... No, f... Che, de pedo De pedo Que fucking pedo Tenía que haberlo initeado antes, boludo Trollé con el Ignite Bueno, loco, este al menos viene bien, boludo En medio, no viene mal Será un bocón de mierda Pero al menos viene bien, boludo Es lo importante Che, pego una barbaridad, loco Literal Literal que una barbaridad, boludo Esto es que nada, igual ahora lo mato Muy malo, amigo Muy malo Muy buena idea haber ido con Ignite Dice, muy bien Pero es la maldición de bucón, amigo No puedo ganar nunca con bucón Así que vamos a ver si la podemos romper, boludo Vamos a ver si la podemos romper Capaz que es hoy el día Donde se rompe esa rachita, papo ¿Qué dicen ustedes? ¿Se rompe esa racha? Dale, loco, jueguen bien, por favor Tiene un miedo allá al mundo, boludo Dale, amigo Siempre que voy a jugar bucón Voy a estomper Y voy a perder igual, amigo Me da pira, loco Farmea, tranqui Farmele un poco, boludo No me pegues, minion, please Please ¡Qué hijo de mil puta! No puedo moverme Deja de morir en el viento O tal vez no Va a ser que se tilten Nice No entiendo cómo no moría ahí, boludo Tengo medio igual esta partida, boludo Yo no confío en estas partidas así Le dije, boludo La maldición de bucón, boludo No puedo ganar con bucón, boludo No importa lo que hagan No importa cuánto estompean mi línea No importa cuánto ayude mi equipo Que no puedo ganar con bucón, amigo Opa Uf, casi me matan, amigo Están overstandeando ahí, boludo Están overstandeando, boludo Están overstandeando al pedo, man Vamos a mutearle a este loco A ver si está más calmado Creo que se terminó la maldición de bucón, gente Creo que se terminó la maldición de bucón, gente Viste que te dije que mi bucón era dios Solo tuve malos teams Sí Bien jugado, bebé Uf No, mi bucón es muy clean, boludo Muy clean Pero si no tengo equipo, boludo No puede hacer nada Ay, no puede meterle a la cual otro Bueno, igual Zafamos Buenísimo Buenísimo, papá Jeje, WP Facilito pero mal Yo te dije, vieguito Yo te dije, vieguito Que mi bucón era dios, papá Muy clean, amigo Muy clean Muy clean O no eres lulu porque me caía bien Se terminó la maldición, papá Reportemos todos al viego Súper tóxico Yo te lo dije, viego Ok Pero vos perdiste Contra un yo que sé Diferencias de Aurora Boreal Vos tenés Literalmente 15% de victoria ahora No sos para nada bueno, eh Así que no sé ¿Por qué seguís? Pensando que es por los teams que te tocan, amigo ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, el daño Fua, mira el daño el viego Tu ego está roto en más de mil pedacitos Signo de pregunta Este ego te carreo Nivel 1 Bebé Que tengas un lindo fin de semana Fua, amigo Está re tilteado el viego, chabón ¿Qué le pasa a la vida? Pobre viego, bebé ¿Qué le pasa a la vida? 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 Gracias.